Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Para cerrar un poco la sintonía del tercer sector, empresas privadas y gobierno, hoy represento al Gobierno Nacional como Secretario de Control y Monitoría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Del punto de vista de la sostenibilidad, es un aspecto clave trabajar conjuntamente con las empresas para que su cumplimiento en términos normativos pueda ser sustanciado, poderlos acompañar en un proceso de aprendizaje para que entiendan qué es lo que sus empresas tienen que hacer para no generar una consecuencia negativa en el ambiente y luego en la gente. Independientemente del empleo, que fue mucho de lo que se habló hoy, la Secretaría que tengo a cargo se encarga de lo que es la contaminación o el control de la contaminación industrial. Para nosotros es un aspecto fundamental. Y cómo resguardar la salud y el bienestar de la gente que mucho hoy se trabajó. Así que bueno, fue un buen año de trabajo. La verdad que hemos iniciado un proceso de transformación en el Ministerio a cargo del Ministro Sergio Berman, que tiene un excelente diálogo con las diferentes cámaras y industrias del sector. Así que estamos muy esperanzados en poder acompañarlos en todo este proceso de diálogo y de cumplimiento. Esperamos que haya sido muy provechoso todo lo conversado hoy. Felicitaciones a Cascos Verdes, en especial. Fue un proyecto que comencé cuando tenía 24 años y fundé con mucha expectativa en mi vida. Luego decidí irme hace aproximadamente 4 años. Fue muy difícil salirme, pero lo logré. Y muy contento de haberlo realizado porque veo que hoy hay una organización en régimen funcionando con empleados que llevan adelante la organización. Más de 350 personas con discapacidad que transmiten un mensaje. Y solo para cerrar, y como saben que tengo mi corazón puesto en la organización, el 101, 1001, perdón, es lo que la organización hace. Hay un montón de mensajes que nosotros escuchamos recurrentemente respecto de qué es lo que tenemos que hacer para ser más sostenibles. Y lo cierto es que no nos cae la ficha hasta que llegan los chicos de Cascos Verdes y te dicen qué es lo que tenés que hacer. Y en ese momento decís, uy, la pucha, ¿en qué estaba pensando? Mirá, qué bueno lo que este pide me está diciendo. Qué fácil que era y por qué no lo llevo adelante. Así que un poco el corazón de la organización es lograr esa disrupción a través del mensaje inclusivo de las personas con discapacidad. Bueno, muchas gracias y estamos a su disposición del Ministerio. Gracias.